Hola, hoy tengo el placer de presentaros a unos señores que no son cantantes ni estrellas del cine, pero que hacen algo que seguro os va a molar un montón. Hola, ¿quiénes sois? Somos Dan y este no sé quién es. Me llamo Zombie. Todo lo que siempre quisiste saber sobre Phineas y Ferb y no sabías a quién preguntar. ¿Os imaginasteis alguna vez que Phineas y Ferb llegaría tan lejos? Vamos, que incluso tendrían su propia película. Tenemos bastante imaginación, pero aún así jamás llegamos a imaginar un nivel de éxito tan arrollador. Y haber hecho, ya sabéis, un largometraje es una pasada. Ha despegado más rápido y con más fuerza de la que jamás llegamos a imaginar. ¡Este es el momento más feliz de mi vida! ¿Cómo nació Candas y de dónde viene el hombre? Para Candas solo hicimos un semicírculo, le añadimos ese pelo de punta y ya teníamos a Candas. Y no hubo ninguna discusión, esa era Candas. Sí, es Candas. Hola. ¿Qué es lo más divertido o lo más característico de Candas? Tiene un cuello increíblemente largo. ¡Miga, ¿quién es tú? Y de ese tema se habla muchísimo en toda la serie. ¡Mola! Me gustaba la idea de que fuese alta y larguiducha para estar por encima de los chicos. ¿Queréis hacer menos ruido? Contadnos un poco cómo es Candas. Candas. Sí, sí. En realidad, ella no odia a Phineas y Fer. Ella solo piensa que si construyese una montaña rusa en el jardín trasero se metería en un buen lío. Y lo justo es que sean ellos los que se metan en el lío. ¡Mamá! ¡Mamá! Busca la imparcialidad. En realidad, no les guarda ningún tipo de rencor. No son enemigos. Y no digo lo que siento al fin. Usa siempre tu imaginación. Y haz de cada día el mejor. ¡Nos vemos!